Lo que tengo acá son mis cancioneros de armónica, volumen 1 de música chilena, volumen 2 de música de Irlanda. La idea nació durante la pandemia de mucha gente que estaba encerrada buscando aprender nuevas cosas, buscando salir un poco de su cabeza y de sus pensamientos. Yo creo que a todos los músicos nos pasó que el rol de educador cobró mucha más relevancia. Este formato mucho más amigable, además artesanal, lo han encargado desde Colombia, desde México, desde todo Chile, tanto en formato físico como en PDF. Y bueno, si alguien está interesado en adquirir esto o en considerar clases de armónica o grabaciones o lo que sea, me pueden encontrar en arroba martinarmonica en todas las redes sociales o en www.martinarmonica.cl